Y nos vamos todos a las fiestas de El Salvador Ay, feliz me la paso cantando cumbia en todas las fiestas de El Salvador Y, que feliz yo vivo porque tengo amigos, también chamacas y es lo mejor No, no soy parrandero pero esta vida quiero pasarla yo muy feliz Hoy, aunque estemos lejos nunca olvidamos las meras fiestas de la nación Vamos a gozar en San Vicente, la famosa feria de los santos La Candelareña en Tonsonate, Santa Catarina, Usulután Las fiestas de Enero en Cobute, vamos en Febrero a Huachapán Del Divino Salvador del Mundo en San Salvador Ay, esta es la canción que yo voy cantando y todos bailando en nuestra nación Y, en todos los pueblos de corazón celebran el día de su patrón Ay, ay que bien se siente aún en San Vicente donde se baila con gran sabor Y, y yo con mi orquesta invitando a todos gocen las fiestas de El Salvador Son catorce departamentos, cuando llegas te reciben muy contentos En sus pueblos se gozan las fiestas, la carroza, la pólvora y las ruedas Los elotes locos, mi hermano, la gente con los hipotas de la mano Y en el baile se siente el sabor de mi El Salvador Y en sus fiestas, el saludo de los enredados Flores Y los niños quieren un algodón de feria, mi amor ¡Qué sabroso! Vamos a gozar a San Vicente, la famosa feria de los santos La candelareña en Tontonate, Santa Catarina en Zulután Las fiestas de enero en Cojute, vamos en febrero a Huachapán Del divino Salvador del mundo, en San Salvador Santa Rosa de Lima, a Cristóbal Y Guayúa con su besito negro Venga, vamos allá ¡Gracias!